¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva Santa Eulán! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Viva la patrona de Total! Buenas noches. 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 Uno. Buenas noches. 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 Y de la tierra brotaba la música de una canción Y cada rincón se escuchaba esta suave melodía Donde no olvidar quedó Y son Dios que es la canción de su estar Para no tener ese honor Donde no olvidar marcha el baño Donde no olvidar quedó Donde no olvidar quedó De la historia de Sotana Sus calles y sus salines Llevar su chica en alma Los fuentes de este pueblo Los que la paso están a hablar A los barrios que se abrazan Y asombran por su belleza Que son seguidas y trianas Y en esta tierra brotó La voz y caberla cambió Y en esta tierra brotó La voz y caberla cambió Y en esta tierra brotó Y dijo Dios Que esta canción se cuesta Aunque desde ese dolor Desde la ciudad La voz y caberla La voz y caberla Uno Uno La voz y caberla La voz y caberla La voz y caberla La voz y caberla En la igualdad de la tierra hay un tesoro escondido. Toda la tributa mi vida, toda donde yo he nacido. Hoy mi corazón me canta con el ritmo de tus soles. Hoy mi corazón me canta con el ritmo de tus soles. Hoy mi corazón me canta con el ritmo de tus soles. Hoy mi corazón me canta con el ritmo de tus soles. Hoy mi corazón me canta con el ritmo de tus soles. Hoy mi corazón me canta con el ritmo de tus soles. Hoy mi corazón me canta con el ritmo de tus soles. ¡Gracias por ver el video! 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 En primer lugar, hemos elegido esta canción con un nombre pequeño abuelo, aunque no está dedicada a Santa Euronía, pero tenemos que pedirte la pena de escucharse. Linda, mujer. ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 A continuación, vamos a dedicar estas canciones a nuestra querida Rora Santana. Algunas de ellas ya las han escuchado, pero la hemos metido para estar segundas. Estas canciones están escritas por nuestros compañeros Andrés y trabajadas por todo el mundo para hacer la tercera noche, esperamos dos de ellas. Uno, cuatro, dos, de aquí. Música 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 Para que el día de tu santo te podamos saludar y darte los buenos días, y darte los buenos días, poderte felicitar. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Seguimos ahora interpretando nuestro buro una canción y seguimos disfrutando esta noche y cantando y, sobre todo, diciendo, VIVA Santa Gaur才. ¡Viva! 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 Amén. 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 ¡Totolo! 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 ¡Viva la Patrona de Totana! ¡Viva! ¡Y viva los totaneros! ¡Viva! 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 ¡Viva!